Amigos del 4x4, vuelven a arruin los motores en la segunda válida del Club 4x4 Herrera el 3 y 4 de noviembre, 4 de noviembre la carrera en todas las categorías por todos los clubes de la república categorías en 8, 6 y 4 cilindros con dos grandes innovaciones premio al mejor espectáculo y premio a los copilotos también en primero y segundo y tercer lugar celebremos la nueva pista, dos carriles de la cañada y nuestro primer aniversario no faltes, los fondos recaudados son para labores sociales, te esperamos Muy buenas tardes, de parte del Club 4x4 Azuero, le damos las gracias por el Open Pista del día de hoy un convivio muy rápido hecho por el Club de 4x4 Herrera y el Club 4x4 Azuero donde hemos probado lo que es la pista, nos gustó mucho y los invitamos para el día 3 y 4 de noviembre que estaremos haciendo la competencia y disfrutando de este magno evento, muchas gracias estamos haciendo todo lo posible para brindarle el mejor espectáculo que se puede dar en un evento 4x4 teniendo en cuenta la seguridad del público, tenemos casi todo listo pero falta lo principal ustedes y contamos con su apoyo 3 y 4 de noviembre ¡Suscríbete al canal!